No hay nadie como Él. ¡Aleluya! ¡A el gran yo soy! Tu nombre levantaré, digno el Cordero que fue, muerto por salvarnos. Tu nombre levantaré, tanto te honra el oro. Alzaré mis manos, oh Señor. No hay nadie digno como Él. Tu es salvación, son de nuestro Dios. Y al Cordero en su trono, honra y poder. Y bendición sean a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Canta la creación! ¡Aleluya! ¡Al Cordero y Rey! Tu nombre levantaré, tengo el Cordero que fue, muerto por salvarnos. Tu nombre levantaré, dándote el Cordero que fue, muerto por salvarnos. ¡Aleluya! 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 Tu nombre levantaré, digno el Cordero que fue, muerto por salvarnos. ¡Aleluya! Tu nombre levantaré, dándote el Cordero que fue, muerto por salvarnos. ¡Aleluya! 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 Mi corazón entrego a ti, dando gloria por siempre, gloria a ti, digno de toda honra y honor. Dando gloria por siempre, gloria a ti, solo a ti, solo a ti, Señor. ¡Gloria! ¡Gloria y alabanza nuestro Rey! 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 Fuerte y grande eres tú, mi corazón entrego a ti. ¡Gloria y alabanza nuestro Rey! 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 Gloria y alabanza a nuestro rey Gloria y alabanza a nuestro rey Fuerte y grande eres tú Mi corazón entrego a ti Dando gloria por siempre Gloria a ti Digno de toda honra y honor Dando gloria por siempre Gloria a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Oh Señor Oh Señor Solo a ti Solo a ti Solo a ti